Con el link de la descripción recibís hasta un 7% de bonus en tu depósito Tienes ganas de dar vacaciones, tengo muchas ganas de limpiar a esta comunidad, sacar a los rancios Así que vamos a examinar esas pruebas, amigos, si les parece Y vamos a ver que nos encontramos, ok, vamos Y bueno, muy bien, amigos, comenzamos con el primer Overwatch del día de hoy, atentos Mapa de Doos 2, el sospechoso del lado CT Uy, ya se mueve, ya es un toque rancio, viste, ya cuando decís que movimientos de mierda que haces Como que ya te da esa sensación de que este chabón tiene alguna porquería instalada, viste Es decir, que chabón raro Y hay quien tratar de gualear al Kiwi, que le pega obviamente Pero le saca de HP nada más, que hace con su vida Es raro, o sea, siempre cuando spawneamos en un 1 vs 1, en el calentamiento Ya sabemos que nuestro rival ZFK está en la misma posición que nosotros, pero del otro lado Pero claramente como que está poniendo la cabeza, muy seguro de que la cabeza está ahí Raro Ya hay un 99,999999 al infinito, por ciento de que esté gualeado Pero, vamos a ver como arranca el partido Como para sacarnos las dudas, ok Este va a tener, ya es santiado, pero obviamente que está gualeado Ya lo sé Bueno, ve por ejemplo, ahí se agachó el chabón Y sigue apuntando arriba Raro, raro Por eso hay que asegurarnos Le rompió la cabeza, espectacular Atentos, en 7 segundos arranca este partido Es partido corto o partido largo Partido largo Bueno, no, bueno, 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 bueno El 99,9999 periódico se transformó en un 100% Un 100% amigos, bueno Claro, vale, también de paso Espectacular Rullando medio con esa fajita en la mano Bueno, bien, bien Nada, arrancamos fuerte el día de hoy amigos Arrancamos con un sospechoso Con ganas de irse de vacaciones rápido Así, un trámite Boom, me juzga el Overwatch Boom, me voy baneado Boom Nos vemos en Disney Channel Oh, amigo Best hack ever, boludo Este sí que, este hack sí que no lo compré en la salada Este hack es un hack premium Mínimo 150 dólares De hack, amigos Impresionante A ver, veamos Con M4 M4 a 4 Yes Atentos, se viene 5, 4, 3, 2, 1 Hay que refaquear a la gente Hay que refaquear Uy, amigo Trigger, botefaka tiene No, bueno Es impresionante Amigo, hasta le faquea solo el hack No, este hack debe ser muy premium, eh 150 dólares me quede corto Debe costar 500 dólares mínimo Este hack, amigo No puede ser Se queda de FK Se queda de FK Se queda de FK El sospechoso Se queda de FK Se queda de FK Se queda de FK Y el cordero creo que también Uy Bien, quedarse de FK Puede ser una conducta molesta, amigos Tranquilamente Podríamos darle un 4 de 4 Por Rancio ¿Ustedes qué opinan? Podría ser, eh Podría ser Saltando le pega Ay, qué malo el error Ay, qué malo que eso Lo peñaló Qué malo Bien, y el ganso está en site B Que acabo de morir Claro A ver, adelantamos un poquito Poco, poco, poco Poco, poco, poco Poco, poco Pulo, que pega Bueno, amigos Claramente deleteado Se va a ir Bien, quitaron todo ¿Qué pasó? Pero bueno, amigos Ahora estamos en lo que viene a ser La primera resolución del primer Overwatch Del día de hoy Le voy a dar a 4 de 4 Por quedarse FK Se come el 4 de 4 ¿Ok? Así que Nada, brother Andando a las valijas Te fuiste de vacaciones, brother Salud, Rex Bueno, muy bien, amigos Continuamos Con el segundo Overwatch Del día de hoy Nuevamente en el calentamiento Esta vez El mapa de Inferno Atentos El sospechoso Del lado CT Nuevamente Con esa Diel Intentándole pegarle Un tiro a la cabeza Al cascabelardo A ver, cascabelardo Bien, el sospechoso ¿Qué hace? ¿Configura? ¿Está configurando? ¿Está activando? ¿Está? ¿Por qué lo...? Uy, ¿qué le pone? Uy, ¿qué le pone? ¿Los chips en su lugar? Bien, atentos Esto puede estar interesante Ojo, eh Se le está complicando un toque Estos AFK Muchos no me gustan Me pueden decir Ah, pero Santiago El chabón Está comiendo unas papitas Y unos chichitos Mientras juega el counter Entonces, mientras Aprovecha el calentamiento Para picar algo Sí, puede ser, amigo Que tengas razón La verdad que sí Así que En el calentamiento No voy a juzgar nada ¿Ok? Vamos a ver la partida Que acaba de comenzar, amigos Ronda número 1 Atentos Sospechoso Último en la fila No, anteúltimo Porque quedó uno Medio rezagado atrás Era el spawn Atentos Sospechoso en esa Glock De sirve para banana Bien Bien Ojo, eh Ayuda en el disparo Por ahora no veo Ok Las balas no se loquean La mierda no se loquea Las balas van a donde tienen que ir Y me gusta lo que veo Sospechoso Quedando CFK Dudoso Bien Lo escuchó Uy, ¿qué le pone? Lo escuchó recargar Esa estaba cantada Puede haber sido pre-fire No estuvo mal, eh Bien Se come una A dormir la siesta Bien Sospechoso No te pongas a girar Sospé Hacemela difícil, brother Hacemela complicada Los configurandings Me ponen nerviosos Ojo que Iceberg Sacó Scout, eh Pero ya estaba Con muy poca HP Bien, voy a adelantar Hasta que se mueva el software Ay, se lo voy a mover Y se comió una Del Iceberg Uy, ojo con Iceberg, eh Atentos Bien, ronda número Ronda número 3 1 a 1 del partido Tirando una flash Troleando a sus compañeros Griffin Se puede considerar, eh O capaz que fue un misclick Que puede ser Un smoke en medio Que no tapa nada Un adeto Que lo acaban de toquear Lo veo un toque tinteado Al sospechoso No sé qué opinan ustedes Una Molotov A cualquier lado Bueno, claramente Iceberg Está cheateando O sea, el sospechoso Se acabó de dar cuenta Y claro Obviamente tenía que activar Lo que viene a hacer El spinbot Iba a decir que tenía Wallhack recién Pero claramente Como se dio cuenta Que Iceberg Cheateaba más que él Dijo, no Mi cheat va a ser Mucho mejor que el tuyo, brother Y me voy a poner a girar Igual que vos Te voy a ganar Voy a ver una sola ronda A ver si le puede ganar a Iceberg Una ronda sola Girando Atentos Se activó todo No le importó nada Yo estaba activado de antes Obviamente, ¿no? Pero ahora se puso ¡Ay, NT! Sospechoso NT No me pienso ver tu demo Nefasta Te voy a esquipear Porque sos un nefasto Malardo nefasto Y nada, brother Andá eligiendo Lugar Para vacacionar Que te lo voy a regalar, papá No, después me dice que Después me dice que no soy Soy solidario, amigos Ando regalando vacaciones Encima A gente rancia Que no se la merece Pero bueno Se van de vacaciones igual ¿Qué se lo van? Los rancios 4 de 4 de 4 Y a dormir la siesta Enviar un adicto ¡Qué locura, eh! Lo que me cuesta Dar vacaciones, papá Y bueno, muy bien Acá estamos con el tercer Overwatch del día de hoy, amigos Esta vez en el mapa De Mirage Ronda 21 Nuestro sospechoso Del lado CT 14 a 6 Ganando Es AWP Desde Cabellinha Barra Banco Te dando un ojo Para traer el humo Ay, sospechoso Te veo muy mal, amigo No sé por qué Te veo Te veo onda Queriendo hacer zoom Pero de la saladita Que te me caes A los re pedancitos A ver Y estás medio hundido, brother Estás medio complicado Ay, ay, ay A los pedazos Ay, si te hace de noche Sospé Uy, que le ponen Ojo Es el zoom de la salad, amigos Claramente porque no pongo un tiro Bueno, claramente Algún Programita instalado Tiene, ¿no? Está más que claro A ver si se puede agitar En la última ronda Me puedo loco No, no es necesario Bien, troleando Se fue baneado El dardo se fue baneado Amigo, así Eh, desapareció Y eso Y se esfumó en el aire Bien, atentos Tres versus cinco ahora, eh De todas formas El sospechoso Desaparece la gente, amigo Oveja Otro más Que decide retirarse del partido Y parece que claro Está Delta y el sospechoso juntos Chiteando Eh, está bien Quitieron los demás Supongo que estarán los dos juntitos Típicos petarditos Que están juntitos O sea, agarritos De la Del pito Y así de la mano Pero no Manos no tienen Recuerden que usan hacks Entonces es del pito Van a hacer un Rambus De profesionales ¡Ay, qué lástima! Lo dejó un 20 de HP Amigo Más la hila baja Una locura, eh El chavo quiere matar saltando No sé qué le pasa Que quiere matar saltando siempre Boludo O sea, tiene un problemita Para mí es Fan de Zoom Boludo ¿Qué ponió? ¿Qué ponió? Ay, me van a hacer Claro Es que para mí No sé, capaz que la trolean Y les dejan ganar 16-14 No creo que Para mí le van a dejar Meter 14 rondas Cuando lleguen a la 14 Le van a ganar 16-14 Son unos rancios, boludo Típicos rancios Pobrecitos, ¿no? Los terroristas Dicen Estamos metiendo una ronda Estamos metiendo una ronda Somos buenísimos Vamos a ganar el partido Dale, dale, dale Vamos Vas a ganar, amigo Vas a meter 14 rondas Y vas a perder 16-14 Porque yo los conozco Estos rancios, boludo Tienes que meter un par de rondas Y después chao Nos vemos en Disney, boludo Uy, quedó en 4 Qué rico Toma, malo Porque los terroristas Están jugando, amigo Están jugando viola Están diciendo Vamos a ganarles Estos malos de mierda Vamos a romperles el horno Te dije No llegaron a la 14 Se cansaron Ah, irte Pobrecito, boludo Rip Illusion Rip Illusion Perritos Y bueno, amigos Estamos con la tercera resolución Del tercer Overwatch Del día de hoy Y les he mostrado Más allá de todo Rocenada De este rancio Un rancio Otro rancio más Que se va de vacaciones Espero que la disfrutes mucho, amigo Espero no volverte a juzgar Seguramente que sí En una semana Te estoy juzgando de vuelta por rancio Y bueno, amigos Estamos con el último Overwatch Del día de hoy Atentos Y sí, como para cerrar El videíto Un rancio Mirando el piso Jugando Insertion Ya es una locura, amigos Esto se va adelantado Pero Faltaba la frutillita Del postre, amigo Ahí Pum El chabón que gira Y ni más ni menos Que en Insertion Dos Mejor mapa de Counter Strike De la galaxia ¿Qué se la va a hacer? Siempre toco uno de estos Siempre toco uno de estos Y como ya saben Se van salteados Pero bueno Ey, lindas vacaciones Ya se fueron cuatro de vacaciones No estuvo mal Me gustó La verdad Limpiando la comunidad Me sirve Y bueno, lindos Que estamos con la última resolución Del último Overwatch Del día de hoy Obviamente ya saben Cuatro de cuatro A los rancios Y enviaron el edicto Boom Y de vacaciones Nos vemos en Disney Y bueno, lindos Por acá me están dejando El videíto del día de hoy Si les gustó Ya saben Podés dejar un rico like Que yo creo que se comparte Y me motiva a seguir día a día Con esto Si sos nuevo Obviamente te invito A que te suscribes Al canal Amigos Gratis Y nada, perritos Estamos viendo El próximo videíto Loco De estos Que ausentes En la gente Arrasen para todos Y chau, chau Subtitulado por Jnkoil